Ustedes recordarán que con el tema de la pandemia, el gobierno anterior de Donald Trump pidió suspender o congelar los pagos a los préstamos escolares en una medida bastante positiva. Lo ideal hubiera sido que perdonaran las deudas escolares, pero todavía estamos esperando. Entonces, casi 5 mil millones de dólares en intereses se han ahorrado los estudiantes que tienen préstamos escolares. Un año sin pago de préstamos para estudiantes completamos. La pandemia trajo un alivio inesperado a millones de prestatarios, así como algunos se vieron afectados, pues otros se vieron beneficiados con el tema de los intereses y del pago de los préstamos escolares. Para los más de 42 millones de deudores con préstamos federales para estudiantes, la pandemia trajo un alivio inesperado que fue la interrupción de los pagos. La pausa en la acumulación de intereses por sí sola ha ahorrado a los deudores aproximadamente 4 mil 800 millones de dólares, según el Departamento de Educación. A comienzos del mes de marzo del año pasado se suspendió la mayoría de los pagos de préstamos estudiantiles federales y fijó las tasas de interés en cero. Un año y tres proyectos de ley de estímulo. Más tarde, la administración Biden extendió la suspensión de pagos y la exención de intereses hasta el 30 de septiembre. O sea, van a ser casi dos años. Como resultado, cerca de 20 millones de deudores actualmente tienen sus préstamos en indulgencia, o sea, parados, suspendidos. Un ejemplo de lo que se han ahorrado muchos deudores son el caso de Gerald Green. 35 años tiene este señor. Hizo su último pago de préstamos estudiantil el 17 de marzo del año pasado. O sea, hace un año. Inmediatamente hizo un plan. Mientras la pausa de los préstamos estuviera en vigencia, desviaría el monto de su pago de préstamo estudiantil 525, el pagaba mensual, a una cuenta de ahorro separada. Escuchen bien. Esto es como si fuera de Your Family Bank. Como le dijeron, no vas a pagar, mientras esté la pandemia, el préstamo escolar, él dijo, ah, pues esos 525 que yo estaba mandando, voy a hacer como si los estuviera mandando y los ahorro. 525 mensuales. De eso tengo una buena historia. Pero bueno, después la cuento, pero está muy buena. Me acabé de acordar de una casa que dejamos de pagar y Clarita decidió seguir haciendo el pago ella misma y ahorrar. Después les cuento. Un año después, este hombre ha seguido el plan. En los últimos 11 meses, agregó alrededor de 5800 a su cuenta de ahorro, como si hubiera estado pagando el préstamo. Para fines de septiembre, calculo que tendré un ahorro de 10 mil dólares. Qué bueno. El poder del ahorro. Por eso me encantó esta historia. Y tiene que ver, es algo como muy parecido a lo de Your Family Bank, porque a lo de tu banco familiar. Me encanta como suena en español, tu banco familiar. Porque si usted está mandando, por ejemplo, como este señor, mandaba 525 a una deuda, de algún lado usted levanta, usted saca los 525 dólares para pagar la deuda, ¿verdad? Y si de alguna u otra manera usted paga la deuda, o alguien le presta, como pasa con Your Family Bank, si a usted tu banco familiar le presta para que pague esa deuda, ¿qué pasa al siguiente mes? Pues ya no tiene que mandar los 525, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Si usted sigue mandándose esos 525, pero ahora a usted mismo se los paga. Y si le pagan interés por esos 525 que usted sigue pagando, pero se lo está pagando a usted mismo, o sea, se los está ahorrando. Pagarse a uno mismo es ahorrar. Imagínense lo que crece ese ahorro. Entonces, por eso el señor dice que va a tener, este Gerald Green de 35 años, dice que para septiembre pensaba que va a tener 10 mil dólares ahorrados. ¿Y eso qué? En el banco no le van a pagar interés compuesto, le crecería mucho más. Entonces dice, inicialmente el señor Green hizo el movimiento para aumentar sus ahorros llamados el fondo de emergencia, del que también hablamos acá, preparándose por si de pronto con la pandemia hubiera perdido el trabajo. Ahora Green tiene 80 mil en deuda por préstamos escolares, todos los préstamos federales y todo acumulado de su título de posgrado en planificación urbana en la Universidad de Rogers. consolidó, los juntó 11 préstamos estudiantiles diferentes y espera pagar uno con la tasa de interés más alta con estos ahorros. Ojalá yo pudiera hablar con él para poder decirle de tu banco familiar. Porque no necesitaría desprenderse de esos 10 mil. Porque una de las grandes ventajas de tu banco familiar es que él podría, en lugar de mandar los 10 mil para pagar el préstamo con el interés más alto, como dice él, mejor yo le diría, no, mi querido señor Green, meta los 10 mil aquí dentro de la póliza de tu banco familiar y la póliza te va a prestar 8 o 9 mil. Y eso, con ese préstamo, mandas a pagar casi el 90, 95% de ese préstamo, pero tus 10 mil van a estar creciendo con interés compuesto dentro de la póliza. Eso se puede hacer. Y tengo de este fin de semana dos casos espectaculares para contarles de tu banco familiar. Eso se los cuento detalladitos esta semana más adelante. Entonces, lo que hace este señor, y por eso el ejemplo que pusimos hoy en el programa, es que uno se acostumbra, fíjense cómo es, uno se acostumbra a hacer el pago de las deudas. Pero y si ya pagaste la deuda, ¿por qué no te sigues pagando ese mismo dinero a ti mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es más importante, el de la deuda o tú? Y tus ahorros, y tu futuro, y tu retiro. ¿Por qué no te lo sigues pagando a ti mismo? Es como el señor que conté aquí que tiene 16, el señor de las 16 deudas. El señor, en este momento, porque va a empezar a ser tu banco familiar con nosotros, en este momento el señor está pagando 3.995 dólares mensuales en esas 16 deudas. O sea que él tiene la capacidad de producir esos 3.995 cada mes para pagar sus deudas. Y una vez las pague con ayuda de tu banco familiar, que va a ser como en 10 años y medio, no en 39 años si lo hubiera seguido haciendo de manera normal, después de los 10 años no puede seguir sacando los 3.995 y ahora seguirse los pagando él mismo y que encima por su ahorro le estén pagando interés compuesto del 6.22%. ¿Saben cuánto le crece eso en 2, 3, 4, 5 años? Saquen la calculadora. 3.995 al mes con el 6% póngale de interés compuesto anual. Eso es un ahorro. Ese sí es para tener en el ahorro lo que él quiera. Entonces, es la mentalidad, vuelvo yo con el tema de la mentalidad que tenemos que cambiar. ¿Por qué es tan importante y a veces somos tan responsables para pagar las deudas? Y entonces le mandamos 800 dólares a una deuda. Y cuando pagamos la deuda, ¿qué hacemos con los 800? Al siguiente mes, ¿qué hago con los 800? Ya pagué la deuda, ¿qué hago? Pagástelos tú mismo. Ya los estabas sacando, los estuviste pagando durante 2, 3, 5, 6 años. Ahora págatelos tú mismo. Tú eres el más importante de esta ecuación. En el tema financiero, ¿quién es el más importante? Tú. Ese templo que Dios te dio, ese cuerpito maravilloso, perfecto, esa máquina perfecta que Dios creó, merece ser el primero para tener en cuenta a la hora de ahorrar o de pagarse. O digo yo, no es que ahorrar esa palabra, es que ahorrar, bueno, págate tú mismo. No lo llames ahorro. No lo llames dieta. Llámalo comer saludable. Alimentarme mejor. Porque dieta sí, es molesto el tema de la dieta. Ah, pero alimentarse mejor suena más atractivo. Ahorrar, no, pero es que ahorrar, para mí es tan difícil ahorrar, dicen unas señoras. Entonces, págate tú mismo. O no mereces tú pagarte primero tú mismo. Porque si no merece, entonces ¿de qué estamos hablando? Ya tenemos ese otro tipo de problema. ¿O quién nos va a garantizar el retiro? ¿Nos confiamos del inseguro social para nuestro retiro? Si es que existe cuando nos retiremos. No. Entonces hay que echar mano a todo este tipo de situaciones para poder tener el retiro que nos merecemos. Pero así está el tema en cuanto al manejo de las deudas, en cuanto a la forma de ver los pagos y las situaciones del dinero que estamos pagando día a día, día a día. Entonces, es importante aprender. Porque todo esto se logra con conocimiento, con un poquito de información. Se logra de esa manera. Entonces, ojalá, ojalá que muchos lo puedan hacer. Y muchos de las familias que tienen estos préstamos escolares son los que han tenido una oportunidad de oro con esta, con este break, con esta para que el gobierno le dio para no pagar ni intereses ni hacer pagos a los préstamos escolares. Muchos desafortunadamente han perdido esta gran oportunidad. Imagínense que el señor, ese señor Graham, no hubiera ahorrado ese dinero. No, como no voy a pagar el préstamo escolar, esos 525 me los voy a gastar en aguas frescas o en tortillas o en tacos o en burritos o en paletas. No, pues si ya estaba acostumbrado a sacar los 525. Lo mejor es pagarse. Lo mejor es sacar del bolsillo y seguir con el mismo ritmo. Pero ahora para beneficio de su bolsillo.